El tema de hoy, Presidente Abinader anuncia nuevos nombramientos en su gabinete. En horas de la noche de ayer, el Presidente Luis Abinader anunció varios nuevos nombramientos en su gabinete, marcando cambios significativos en distintas áreas del gobierno. A través de sus cuentas oficiales, el mandatario también adelantó que habrá más cambios en el futuro cercano. Entre los nombramientos se encuentran Rafael Félix, quien asumirá el cargo de Rector del Instituto Tecnológico de las Américas, Igor Rodríguez, designado como el nuevo Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porchela, nombrado Presidente de la Junta de Aviación Civil, Carlos Valdés, quien ocupará el puesto de Ministro de la Juventud, Milton Morrison, quien tomará la serienda del Intran como su nuevo Director, Sigmund Freud, asignado como el nuevo Ministro de Administración Pública, y Andrés Bautista García, que asumirá el cargo de Ministro Administrativo de la Presidencia. Esos son los nombramientos. Ahí están. Bien, cómo no, vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los cambios en el Gabinete del Gobierno anunciados anoche traerán mejoras significativas en la gestión pública? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de nuestras redes sociales. Así es que ya saben, ahí se pueden comunicar con nosotros, mandarnos su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que los cambios en el Gobierno harán mejoras significativas en la gestión pública? Vamos a ver qué pasa. Carolina, adelante. Bien, muchachos. Hace unos días hablábamos de los cambios que entendíamos que debían de darse en algunos de los ministerios. Hemos visto que en estos decretos no hay alguno de esos funcionarios que se entienden que la gestión no ha sido muy bien valorada. ¿De qué Morrison tú te refieres? Uno de los decretos o de los cambios que más ha llamado la atención es del señor Morrison por el manejo que ha tenido en Edesur. Y que, bueno, se premia en otra institución pública. Recordar que el señor Morrison sale a la luz pública hace unos añitos atrás a través del Partido País Posible, donde buscaba hacer cambios contundentes a través de su organización, pero no llegó más lejos que ser uno de los partidos más que se unen al gobierno para aprovecharse de esas conexiones que se dan a través de los partidos minoritarios. Eso es lo que podríamos decir desde el punto de vista del comportamiento político partidario del señor Morrison. De su gestión, muy mal valorada por la mayoría de la ciudadanía dominicana. De hecho, sorprende que lo estuvieran movilizando al Intran. Él va a hablar de los logros y maravillas que se realizan en el Intran cuando la realidad posiblemente sea otra, como lo ha hecho con Edesur. Lo que sí es que en el Intran es muchísimo más palpable cuando él diga una cosa y la realidad sea otra. Eso, por un lado, nosotros hablábamos del señor Chubasque, aunque podríamos estar quizás viendo otros nombramientos. La señora Milagro Germán, el Ministerio de Cultura, que ha brillado por los pocos logros partiendo del comportamiento que tenía o la manera en que se manejaba la señora Milagro Germán cuando era oposición, hoy es otra cosa igual. Por mencionar dos casos. Hemos estado observando los diferentes nombramientos, la mayoría de estas personas, o todas, muy preparadas, muy formadas, como es el caso del Ministro de la Juventud, el señor André Bautista, quien también fue presidente del partido cuando esta organización política no tenía el mismo poder o potencial que tiene hoy, senador de la República Dominicana, y los demás también con vasta experiencia profesional y en funciones públicas. Vamos a ver qué podría generarse, en el caso del señor de aviación civil, que es un experto en temas de tecnología y un gran profesional según el currículo que presentan cada uno de ellos. Este es Rafael Félix, el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, no lo conozco. Y ante todo esto, tenemos alrededor de ocho o nueve nombramientos. Es importante escuchar que se puedan hacer cambios importantes en algunas de las instituciones que tienen funciones fundamentales en nuestra sociedad. Nosotros hablamos, en el caso de la evaluación que se le podría hacer al Ministro de Educación, es importante, donde era una de las personas en las cuales se tenía muchísima expectativa. Veamos en las principales informaciones que presentaba Amado, que el señor Ministro de Educación hablaba de que todo lo que se está haciendo, todas las políticas están dirigidas a lograr ese acuerdo. Entonces, sorprendentemente, cuando nosotros hablamos o escuchamos la otra cara de la moneda, eso no es así, mi estimado Ministro. Hace unos días escuchábamos a Robert y queríamos saber qué se estaba haciendo en San Francisco de Macorizo, a cuáles escuelas o centros educativos se le había pasado la mano. E increíblemente, a muy pocos por no decir ninguno. Entonces, es decir que tenemos algunos funcionarios, algunos ministros, que no entendemos por qué tienen que decir cosas que no son, cuando evidentemente son muy, muy palpables. Y esto te dice entonces que te hablan mentira, que es el comportamiento más común en muchos de los políticos dominicanos. Generación de expectativas con estos cambios. Los cambios siempre generan expectativa, definitivamente. Al menos con el perfil que tienen estos profesionales, que son todos profesionales que estarán ahí, excepto lo que causó el tema del nombramiento de Morrison, deberíamos nosotros esperar mejores cosas o cambios más importantes en las diferentes instituciones. En el caso de André Bautista, como ministro administrativo de la presidencia, que es el cargo de Paliza, y no me confundo, ministro, administrativo, no sabemos qué función se le asignará. Bueno, él es presidente del partido, Paliza, presidente, que es del PRM, Paliza. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver qué podría recordar, que se tomó una licencia de alrededor de seis meses para trabajar todo lo que tenía que ver con el proyecto político de su partido. Y sería importante saber qué iría a pasar con este caballero que ha tenido un rol importante dentro de esa organización política, y sin mayores escándalos que uno que otro pronunciamiento que es propio de la gente que anda en la calle y trabaja en Paliza, pero en torno a su persona no giran importantes cosas. Y por último, Amado, el que todos esperan saber si se confirma o se mueve es el señor David Collado, uno de los funcionarios con mejor valoración a nivel de gestión. Se está esperando el nombramiento de Guido, se está esperando el nombramiento de Ramón. Dos figuras estridentes, sobre todo más Alburquerque que Guido. Sí, adelante, Yeriano. Bueno, miren, lo primero a destacar, una novedad que me pareció interesante, y es el hecho de la infografía que el propio presidente, se cuenta de X, publica sobre estos nuevos nombramientos. Me parece algo muy interesante. Y voy a tomar como ejemplo el caso de Carlos Valdés, el nuevo ministro de la Juventud. Parecería que el presidente nos había escuchado, cuando le hicimos una crítica del señor, el español, el apellido Vila, cuando vino a ser asesor de la policía, yo preguntaba quién es este señor y cuál es su preparación. Por cierto, a propósito, otro día me recordé de ti, tú no estabas aquí, lamentablemente, porque el presidente propuso la creación de una comisión para revisar la ley de la policía. Sí, te escuché, escuché tu comentario, pero había una reforma policial. Había una comisión dirigida por Pepe Vila, que se gastaron más de 60 millones de pesos, y creo, no sé si todavía está cobrando por ahí, pero bien, yo preguntaba quién es este señor y cuál es su formación académica, cuál es su experiencia para venir a darnos clase a nosotros de cómo organizar nuestra policía. Me dice que hice la policía de México, la propia policía de Estados Unidos, la policía de Chile, no sé, pero de él no... Encontré muy poco cuando lo busqué, y el presidente se adelanta en este caso y va colocando la información de esto, si podemos colocar ahí la infografía de Carlos Valdés, que se la envié, muchachos. Dice que es ingeniero civil de la universidad... Oye, menos, yo salí por WhatsApp, está más detallada. Dice que es magíster en Economía Verde y Estrategia de Sostenibilidad de la Universidad de Lleida. Dice que... Eso debe ser seguro con parte del plan del Ministerio del Mesid. Dice que tiene un diplomado en Gestión y Planificación Estratégica, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. Tiene una maestría en Gestión Pública y Gobernanza de la UAS y tiene un diplomado en Presupuestos e Ingeniería Estructural en INTEC. Interesante. Ahora bien, hay un detalle, hay un detalle, porque ahí en esa infografía que usted está viendo no están los datos realmente que se hace mención, porque es un poquito más amplio. Dice que en el 2015 fue joven emprendedor de la provincia de San Cristóbal, en el 2016 excelencia juvenil de la Fundación Visión Héroe, en el 2017 premio nacional de la juventud, es importante, en el 2022 presidente nacional de la juventud del PRM. Ahí ustedes ven la de Rafael Félix, que este era el pasado ministro de la juventud. Ahora bien, además de todo esto... ¿Cuál es la... La preparación de él? De ese... Vamos a ver. Con relación a este joven, que era el ministro de la juventud, dice que él es sociólogo de la UAS, estudios caribeños en Pucamayma, y programa de liderazgo para la gestión pública. Pero no está inclinado a la tecnología. No. Entonces, ¿qué resulta? Ya en el caso de Rafael Félix y otros, ya están probados. Yo creo que además de la preparación, que este tiene muy poca, este, Rafael Félix, también hay que demostrar resultados, o mostrar resultados, y es lo que yo creo. Está bien, como decía la compañía de Carolina, tenemos muchas expectativas sobre algunas personas. Luego, se le da la oportunidad para que entre al tren gubernamental a dirigir una institución, pero pasado el tiempo necesitamos resultados. Y aquí yo quiero destacar un nombre de alguien que no conocía, que es el caso de Luis Valdés, que es uno de los directivos de la Asociación Duarte. Y yo participaba en una actividad el otro día, y me sorprendía con los datos que él mostraba. Y decía él, estos datos que estamos mostrando, no me lo crean a mí. Son datos de la superintendencia de banco. Y entonces, vayan y confirmenlo. Y eso es, a mí me encanta eso, cuando una gente dice, miren, estos son los resultados. Porque, cuando tú haces una comparativa, ejemplo, ellos hacían una comparativa con el año 2019, y mostraban la diferencia del 2024, y son números astronómicos. Eso es resultado. Y por eso, yo me encasillo ahí. Un funcionario, una vez ha sido nombrado, en un puesto, luego debe mostrar resultados. Y es el caso de Rafael Félix. Ya con los temas, yo creo que él no se merece, honestamente, ¿verdad? Y con todo ese respeto, yo creo que el ex ministro de la juventud, no se merece estar en ningún lado, porque no mostró ningún resultado. O sea, ¿alguno de ustedes conoce alguna política nueva que se haya implementado para trabajar con la juventud? Que me digan, mira, rescatamos 500 jóvenes, los sacamos de la drogadicción, mira, 500 jóvenes más que habían dejado de estudiar, ingresaron a estudiar por tal y tal política. Visitamos 1,500 jóvenes en todo el país, y los motivamos a estudiar. Mira, 1,500 jóvenes comenzaron a trabajar con emprendimientos nuevos, a través de una asesoría que nosotros le dimos. Yo creo que en el caso de Rafael Félix, más que logros, creo que su logro básico estuvo en poder mostrar un ministerio de juventudes donde no hubo escándalos como las anteriores. Recuérdense que hubo dos ministras de juventud anteriores a él que tuvieron que ser, sí, pero le corresponde, le corresponde hacerlo porque es funcionario del Estado. Mantener ese ministerio dentro de la palestra pública, ¿verdad? Ha desentado, vamos a llamarlo así, sin escándalo. ¿Tú sabes que eso se dirige? Después de venir de dos administraciones con un escándalo constante. Aquí hay instituciones públicas que si la investigan, mira, van a salir macos y cacatas, pero no está en el interés de los investigadores trabajar con eso y lamentablemente aquí a veces es con quien le cogen. Es que ya en la cámara no es de cuentas, es de cuentas. Muy bien. El mejor ejemplo está en la cámara de cuentas. ¿Cuántas auditorías se han hecho en este país con la nueva cámara de cuentas? Prácticamente ninguna. Concluyo diciendo, me parece muy interesante esto de la infografía, lo de André Bautista es un tema a analizar después, un tema muy interesante a analizar después y esperar, esperar, darle tiempo a los nuevos, a los viejos, el que lo hizo bien, qué bueno que lo coloquen en otro lugar para que sigan dando frutos a los que no creo que deberían dejarlos fuera del tren gubernamental. Bien. No hay vida, adelante. Bueno, el presidente se destapa ayer, por decirlo de alguna manera, con cambios que todos estábamos esperando. Creo que no solamente el equipo de trabajo de acá de mañana, sino también la sociedad en pleno. Sorprendente, claro, está varias designaciones entre esa, Rafael Félix, que era lo que veníamos hablando, pero sobre todo, decía Carolina, y muy cierto, la de Milton Morrison. Señores, nadie se esperaba que ese señor quedara con una función dentro del aparato público. Nadie esperaba que sería premiado después de despacharse con tanto, tanto disparate que ha dicho y cosas que ha hecho dentro de la Ede. realmente creo que el presidente tiene todas sus prerrogativas para hacer los cambios que entienda en este y durante este nuevo periodo gubernamental que tendrá a partir del 16 de agosto, pero sobre todo llama mucho, me llama mucho la atención que dentro de lo que fue las informaciones también salieron las desinformaciones porque se estaba, andaba corriendo, no sé si ustedes pudieron ver una imagen donde Gloria Reyes, que es la directora de ProSoli, de los programas de solidaridad y eso, decían que la habían designado como ministra de la mujer, luego como ministra de del ministerio de familia, que eso todavía Gloria Reyes, la que es la de ProSoli. Entonces, así, miren como muchas veces las informaciones que son de carácter gubernamental y que son públicas y de interés nacional también se tornan a desinformar muchas personas y sobre todo aprovechando lo que tú destacabas ahorita Gerjan, que el presidente publicó esas designaciones con imágenes, entonces aprovecharon para hacer lo mismo y algo también que es de cuestionarse y es algo que vengo observando es que dentro del Estado nuestro presidente ha hecho un cambio antes todas las informaciones se publicaban en las cuentas oficiales del gobierno, ahora usted quiere enterarse vaya a la cuenta de Luis Abinader, o sea, miren como de la figura del presidente o de la presidencia de la república hemos pasado a la figura de la persona de la persona entonces cuando lo que debería hacer es hacer un repost de lo que se está publicando en lo que es lo formal que se publique de manera principal en la cuenta de la presidencia y luego que el presidente haga un repost de esa publicación y no a la inversa quizás son metodos populistas de hecho se le dobló la cantidad de seguidores que tenía en sus redes sociales sí, pero que independientemente siempre se doblan se triplican cuando alguien logra o alcanza algo en la vida si no ahí están por ejemplo todas las jóvenes que van a competir no importa en qué categoría o sea deportiva puede ser en un concurso de belleza se le triplican o sea y cuando viene a veces son virales dentro de un dato escúchame Nayadira y es que esta infografía aparentemente viene a raíz de las situaciones que se han dado con algunos funcionarios es el caso del exdirector de Lítela el exdirector de Lítela que se presentó como que era profesional en un área y cuando solicitaron la información no tenía absolutamente nada igual que otro de acá de San Francisco que según me dicen se ha vendido como ingeniero y en su currículo Vidae aparece como ingeniero y que supuestamente lo que tiene es un técnico me ahorro el nombre porque es innecesario verdad hasta no tener la seguridad exacto no pero es un rumor entonces como es un funcionario público es a él que le corresponde aclararlo en todo caso entonces es importante esta parte pero no tienen con que aclararlo entonces retomando esta información también hay un yo creo que hay uno de los de los puestos que es que tiene que ver con la transparencia del estado que es el caso de doña Milagros Ortiz Ortiz Bosch sí Ortiz Bosch lamentablemente otra Milagros en la dirección de ética gubernamental es una parte si ya yo creo creo que y lo digo porque los últimos años en que trabajé dentro de de la cosa pública del estado una de mis áreas fue esa lo que la transparencia y el acceso a la información y he visto que en esa parte estamos cojeando yo digo que la dirección de ética debe exigirle a los funcionarios no solicitarle exigirle la entrega muchos todavía muchos de los funcionarios electos no han presentado su declaración de bienes y todavía y todavía están ahí y eso es por una ley y eso tiene la obligatoriedad de la transparencia y aún así entonces entiendo que también ese debe ser uno de los puestos de cambio sí así es miren me llama la atención una cosa el hecho de que el presidente de la república realiza cambios a escasamente 15 20 días previo a menos de un mes para la toma de posesión de su segundo periodo de mandato gubernamental eso es una modalidad que la gente no está acostumbrada a verlo regularmente todo el mundo piensa que los funcionarios que están el presidente dejará que termine su mes concluya el periodo y entonces el mismo día de la toma de posesión de la retoma en el caso de él pues ese día se anuncian los ministros se anuncian los directores importantes etcétera etcétera pero el presidente que siempre ha dado una tónica totalmente contraria a lo que se viene haciendo y que de alguna manera impacta con eso pues lo ha hecho de manera al revés porque yo me imagino que el 16 de agosto esa gente se quedará ahí porque no tiene sentido que la nombre en un mes antes me lo quiten porque cambió el gobierno bien pero es una modalidad diferente y ya y si estuviéramos hablando excepto el caso de Morrison que fuera hubiera sido destituido que fuera de funcionarios que han estado que están en la palestra por cierto rechazo por un entendimiento de mala gestión que él hiciera o adelantar esos cambios se entendiera pero excepto el caso de Morrison los que están nombrados o esos cambios no generan como un nivel de de impacto no sé si me doy a entender como mira me entendiste la idea me copiaste más o menos mire yo soy un hombre totalmente escéptico yo no creo en los títulos y menos en este tiempo no creo en los títulos y menos en este tiempo para eso tanuria no no pero espérate y te voy a decir una cosa te está hablando un hombre como con cuatro títulos yo entiendo es por el asunto de como ha venido desarrollándose el mundo con esta tecnología de hoy con esta IA de hoy uno no sabe quién diablo tiene formación y quién no y te lo puede demostrar con un certificado señores hay una hay una cuestión y yo digo lo siguiente yo creo más en el desempeño creo más en el desempeño que la titulación yo he visto descuérdalo autodidacta yo creo que más que nunca ahora yo creo que más que nunca ahora el ser humano se puede construir autodidacta sino resultado desempeño performance pero que tú puedes ahora mismo más que nunca en el mundo del conocimiento poder adquirir ese conocimiento sin tener que ir a una academia sin tener que presentar pero yo le estoy hablando que también no hay necesidad de ir a una academia para aprender y tú poder mostrar las capacidades de las que habla oye en derecho lo que ha pasado en derecho ha pasado que todo el mundo tiene una maestría de la ¿cómo se llama la universidad de España? famosa la de Miguel de Cervantes no la Complutense de Madrid la Complutense una doble titulación con un ventorrillo en el país y un nombre grandísimo en España que al final parece que se han dado cuenta de que eso es negocio venderle venderle la titulación en Latinoamérica a los latinoamericanos y nos venden unos programas carísimos y al final usted se encuentra con que no hay nada detrás mucha espuma y poco chocolate entonces yo pienso en el desempeño yo yo hubiese yo hubiese en los zapatos del presidente a Morrison lo saco del gobierno completamente ¿por qué? porque en definitiva independientemente de los boticos que me aportó le doy una obra pero los boticos yo no entiendo lo de Morris yo no lo entiendo aunque sean 10 votos aportó por eso dale una obra y sal de él del gobierno porque te va a perjudicar un momentito un momentito la Bia si tiene ese obra para lo hay para lo hay para lo hay tú lo has escuchado hablando es un arribista para lo hay como que darle una obra claro aquí no se pueden entregar obra grado a grado según la ley tiene que ir a concurso ajá oh y de dónde vino el amigo a dónde te pasaste la vacación en Suiza porque según la ley que yo he leído y que Nayadira conoce a la perfección pero que no es la que se aplica se supone que salvo los casos de excepción exacto salvo los casos de excepción tú sabes lo que yo digo si todos acá tenemos empresas págale por otro lado debemos licitar qué es lo que una pregunta qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero ajá vamos a ver la titulación sin experiencia la titulación sin desempeño la titulación sin calidad hace que pase lo que ha pasado acá vamos por el ITLA señores una de las instituciones educativas más importante de Latinoamérica es el ITLA anótenle ese punto a Leonel Fernández sí sí estamos totalmente de acuerdo contigo en eso pero durante cuatro años el ITLA no se oyó mencionar con nada nuevo ¿por qué? porque quien estaba ahí no es un individuo no es gerente no tiene desempeño pero tampoco tiene la inclinación profesional hacia la tecnología porque no tiene profesión alguna comprenden qué es lo que les quiero decir a mí no me importan los títulos de que tiene una maestría en la complutense que tiene una maestría en casa del diablo ¿por qué no tienen una maestría inglesa? porque los ingleses no se prestan para esa diablura ustedes me entienden y ahora señores siéntense con un profesional que tiene tres, cuatro, cinco y seis títulos siéntense a hablar para que ustedes vean quizá un tema de la relación que hay quizá no hay tanta relación con Inglaterra que con España y el idioma también sí, el idioma no es fácil pero puedo poner un ejemplo me imagino que Amado lo que quiere plantear pero Amado mira excepto el caso de este muchacho déjame redondear para darte paso yo lo que estoy diciendo es perfecto estamos de acuerdo con la titulación pero yo quiero desempeño claro resultado yo quiero resultado yo necesito que esa gente que nombraron hagan acopio de lo que supuestamente saben digo supuestamente porque no sé si saben o no como es el caso de Ángel Hernández que aquí se le abrió un espacio incluso de de educación incluso yo dije no cuando él hubo gente que casi puso su cabeza en fuego yo por poco meto la mano en el fuego por él y dije este es el hombre porque la UAPA funciona muy bien como institución pero luego con el tren gubernamental su desempeño no ha sido el esperado y entonces tú dices déjame sacar la mano de fuego se supone que debe de haber una composición de ambas cosas formación académica porque es fundamental se supone que debe de ser o debería de ser uno de los requisitos tú no puedes estar en instituciones en ministerios de gran envergadura sin tener un background de formación académica la gente la gente de mejores condiciones económica y tecnológica en el mundo actual abandonó la universidad a mitad de carrera por eso era que yo te decía que ahora más que nunca ser autodidacta funciona también porque tú eres perfecto ser autodidacta cuando tú eres el dueño de Facebook y tú creaste un programa que te funcionó muchísimo ahora para tú no eso no es así no el que aprende para tú ir a instituciones por ejemplo de aviación civil tú debes de ser mínimamente ingeniero en esa área o tener capacitación en internet viendo cómo se puede manejar una institución de aviación no bien entonces a eso le agregamos lo que se supone que debe de ser es una composición de formación académica de background de intelecto con la experiencia ahora cómo se adquiere esa experiencia en las funciones si tú no vas al campo de trabajo tú nunca vas a aprender entonces lo que nosotros necesitamos y debemos de pedir que es lo que creo que hemos concluido todo es en que los resultados de esas personas sean beneficiosos para toda la sociedad y que lo demuestren no como Morrison hablando desde allá consumiendo dos millones de pesos en azúcar solamente en Edesur entonces ante todo esto creo que eso es básicamente pero miren el detalle son diabéticos todos yo le he escuchado ya en la parte final miren yo le he escuchado a ustedes sí miren yo le he escuchado a ustedes criticar a Milton Morrison en su desempeño sin embargo cuando usted busca aquí en la infografía que publicó el presidente de su nuevo cargo dice que él es docente y director de INTEC de la carrera de ingeniería eléctrica es decir que se supone que con relación a la parte eléctrica que es donde él estaba es una persona adecuada porque es que nadie tiene duda con relación a su formación imagínate es con el desempeño intelectual lo que pasa es que son políticos se preocupó porque sus hijos se formaran Mateo ese señor hay que escucharlo mira yo recuerdo cuando él venía a los pueblos que venía el programa de la noche con Fran Tejada y gente de San Francisco apoyándolo y ese señor te vendía que iba a convertir a República Dominicana en la Suiza de América Latina lo que pasa es que recuerda que estamos en República Dominicana porque es una formación importante donde dicen los estudios Carolina que los niños ni siquiera comprenden lo que están leyendo dicen los estudios no yo y que un gran porcentaje de la población no lee miren en el día de hoy yo quiero recordar a propósito del día del economista el padre José Luis Alemán una cabeza donde las haya y el padre José Luis Alemán que era economista por cierto decía por fe yo creo en Dios por lo otro dame datos yo creo en Dios yo creo en Dios Gracias.